¡Gracias! ¡Gracias! ¡Álmitró! ¡Álmitró! ¡Álmitró, el devastador! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga ahí, bien! ¡Cara, de cara! ¡Bien! ¡Bien, Juanma! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Daniela! ¡Vamos! ¡Vamos, já是 ahí! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Es Dios! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Fuerte, arriba! ¡Estoy en cambio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, arriba! 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 ¡Viva! ¡Venga Xavi! ¡Venga Alvaro! ¡Venga Alvaro! ¡Buen juego Álvaro! ¡Buen juego Álvaro! ¡Álvaro!